Música Mario Taracena acciona contra Pacto Colectivo del Congreso Fiscal Telmaldana atribuye amenazas a grupos oscuros Solo 40 casas están listas para damnificados del Cambrai II Nuevo hundimiento atemoriza a vecinos de Villanueva Buenas noches, iniciamos una nueva semana Soy Luis Velásquez y esto es Prensa Libre Hoy En la emisión de este 20 de junio De inmediato le informo que el presidente del Congreso, Mario Taracena Accionó contra un pacto colectivo en ese organismo El presidente del Congreso, Mario Taracena Presentó este lunes una acción de constitucionalidad Contra el acta que avala el pacto colectivo de ese organismo Ellos querían incluir y casi hacer la Ley de Servicios Civil del Congreso de la República Y eso no puede ser, pues los legisladores somos los que tenemos la potestad de legislar Somos los diputados y no los trabajadores Entonces, en virtud de que se rompió el diálogo con ellos a través de esto Nosotros tomamos la decisión de impugnar el pacto Que los legisladores estén en manos de la Corte Constitucionalidad Y donde deben estar las instancias legales y no la confrontación ni nada de ese tipo De acuerdo con Taracena, el Congreso encontró irregularidades en la forma de negociación La cual se efectuó durante la presidencia de Jorge Méndez Gerbrücher en el 2005 Los sindicatos en el Congreso afirman que la acción de Taracena Es un distractor para invisibilizar la negociación que había El pacto colectivo en el legislativo beneficia a por lo menos 1.649 trabajadores contratados Bajo el reglón 011, quienes gozan de un aumento salarial del 10% cada año Con imágenes de Pablo Raquec, reportó para Prensa Libre Hoy, Luis Velásquez Y la fiscal general del Ministerio Público, Telma Aldana, habló hoy sobre una serie de ataques en su contra Vía telefónica desde Colombia, donde participa en una actividad Aseguró que no ha señalado a nadie en específico Sin embargo, dijo que detrás de estas acciones están estructuras criminales Y en otro tema, autoridades confirmaron que existen 40 casas para entregar a los damnificados de El Cambrai 2 Las autoridades del Ministerio de Comunicaciones revelaron que solo 40 casas están concluidas En la construcción, mi querida familia, que sería el nuevo hogar de los afectados por el derrumbe El Cambrai 2, Santa Catarina Pinula Dentro de 15 días podrían estar concluidos los procesos legales de los primeros hogares La obra de las 140 casas más, que deben ser construidas, está detenida porque la empresa encargada Ya no continuará con el proceso y el Ministerio lanzó una nueva licitación Para que las constructoras puedan ofertar para completar el proyecto habitacional El titular de Comunicaciones, Aldo García, afirmó que las viviendas construidas aún tienen deficiencias Y la empresa que se encargó no ha recibido el pago de 1.3 millones de quetzales Que costarán las edificaciones Con información de Gerson Ramos, reporto para Prensa Libre Hoy, Juan Carlos Rivera El invierno continúa haciendo estragos Hoy se formó un agujero en Villanueva y el hecho atemoriza a varios vecinos El colapso de un colector de agua pluvial provocó un agujero en la 15 avenida y 4ta calle Colonia Alioto Sánchez, zona 4 de Villanueva Según las autoridades de la Municipalidad de Villanueva El colapso del drenaje de aguas pluviales habría sido por los daños causados por las fuertes lluvias del fin de semana El paso por esa área se ha restringido por la Municipalidad de Tránsito de ese municipio Los agentes coordinan el tránsito para evitar accidentes debido al agujero Con información de Prensa Libre.com, reporto para Prensa Libre Hoy, Juan Carlos Rivera En el plano departamental, un hombre fue capturado hoy en Escuintla luego de haber abusado de una niña de apenas 6 años Una niña de 6 años fue rescatada por la Policía Nacional Civil en la Gomera Escuintla cuando era abusada y amenazada de muerte por un sexagenario, quien fue capturado El hecho ocurrió en la aldea Ceiba Melia, donde la madre de la menor sorprendió a José Carmelino Mux Mazariegos de 67 años cuando abusaba de la menor y la amenazaba con un arma hechiza Vecinos alertaron a las autoridades y de inmediato rescataron a la menor mientras el sindicado fue llevado al juzgado de la cabecera Carlos Enrique Saimuts, alcalde de San Cristóbal Totón y Capán, deberá enfrentar dos procesos de antejuicio por los delitos de abuso de autoridad, coacción y usurpaciones ilegales según el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Totón y Capán El Ministerio Público señala a Saimuts de abuso de autoridad ya que en febrero pasado destituyó a dos docentes quienes habían sido contratados por el jefe Edil anterior bajo el renglón 011 El segundo proceso que enfrenta es por coacción e insurpaciones ilegales y fue enviado a la Sala Quinta de Apelaciones de Quetzaltenango quien nombró a un juez para determinar si existen las suficientes pruebas para retirarle la inmunidad En ambos casos se dio un plazo de 60 días para recabar pruebas contra el jefe Edil quien podría ser escuchado la próxima semana en una audiencia oral y pública en la cabecera departamental Con información de corresponsales, reporta para Prensa Libre Hoy, David Castillo 10 personas murieron durante el fin de semana último en Honduras y las autoridades han sido criticadas duramente por los índices de violencia en ese país Honduras Honduras vivió un fin de semana violento que cobró la vida de al menos 10 personas entre ellas tres menores de edad Una fuente oficial informó que un hombre mató a balazos a una prima suya de la que aparentemente estaba enamorado al novio de esta y a una tercera persona todos menores de edad en un ataque perpetrado en una iglesia evangélica en Honduras En tanto, el fin de semana también fueron ultimados a balazos un abogado, un periodista y un crimen múltiple que cobró la vida de cinco personas se registró en el sur del país México Luego de choques entre maestros y policías en el Estado Mexicano de Oaxaca con intervención de radicales armados y que dejaron ocho muertos miles de personas, la mayoría profesores se manifestaban este lunes en la capital estatal contra una reforma educativa impulsada por el gobierno de Peña Nieto Suiza En el 2015, el mundo registró un récord amargo con 65.3 millones de refugiados y desplazados obligados a dejar sus hogares o sus países de origen por las guerras o por ser víctimas de persecuciones informó la Agencia de la ONU para los Refugiados Desde el 2011, fecha en la que comenzó el conflicto en Siria la cifra sigue aumentando año tras año según las estadísticas anuales que recopila la agencia La cifra subió un 9.7% con respecto al 2014 después de haberse mantenido estable entre 1996 y el 2011 Reportó para Prensa Libre Hoy, Sandra Escobar Despedimos esta emisión Recuerde que usted se puede informar del acontecer nacional e internacional a través de nuestras distintas plataformas Hasta la próxima